Hola, ¿qué tal compañeros y televidentes? Desde la ciudad de Cali, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, se pronunció sobre el caso del General Humberto Guatibonza, que se encuentra privado de su libertad por las presuntas chuzadas telefónicas. Sí, yo no quiero referirme a lo que son investigaciones eventuales. Yo creo que el país conoce la gravedad de los hechos que se han revelado ante la opinión pública. Nosotros estamos hablando de conformidad con la gravedad de esos hechos. Pues vamos a ver lo que está de por medio de la discusión sobre las evidencias que hay y las pruebas que existen para tomar esa determinación. Pero por supuesto, ustedes saben, eso hace parte de la reserva de un proceso penal y pues yo no opino sobre eso. El Procurador Fernando Carrillo afirmó que esta entidad seguirá trabajando para combatir la corrupción en el país.